Ricardo Gareca, ex técnico de la selección peruana, quien aún no arregla con Ecuador por un tema económico, está dispuesto a escuchar la oferta de Vélez. De concretarse, tres peruanos podrían llegar a la Superliga Argentina. Según la información de Gianluca Poggi, entre martes y miércoles de esta semana, Ricardo Gareca vuelve desde Córdoba para reunirse con Vélez, indicó el periodista. Vélez intentará concretar el regreso de Ricardo Gareca como sucesor del cacique Medina. El tigre está en Córdoba y aún no acordó el aspecto económico con Ecuador, que lo tiene como candidato número uno. El martes regresa y habrá una reunión cara a cara con él, escribió César Luis Merlo, periodista argentino. Según el diario Líbero, de gustarle la oferta, tres peruanos podrían llegar y se trata de Cristian Cueva, volante de la selección peruana, que se encuentra sin equipo. Otro futbolista sería Edison Flores, que milita en la Liga MX por el Atlas. El tercero sería Renato Tapia, jugador que no la pasa bien en el Celta de Vigo, donde suma pocos minutos. En partido que se jugó en el estadio Unión Tarma, ADT goleó por 3-0 a Deportivo Municipal por la sexta fecha del torneo Apertura de la Liga 1 Betson. Unión Comercio venció por la mínima diferencia a UTC por la sexta jornada del torneo Apertura. En uno de los duelos más atractivos de la sexta jornada del torneo Apertura, Carlos Manucci ganó por 2-0 a Universitario de Deportes con doblete de Matías Zúcar. Di Benedetto y Ureña fueron expulsados en los cremas. La U tuvo la gran opción de abrir el marcador en el mansiche, ya que tuvo un penal a favor a los 12 minutos, pero Emanuel Herrera no pudo batir a Manuel Heredia. Con este resultado, Manucci es puntero con 10 puntos, mientras la U se queda con 3 puntos.